Estamos seguros, seguros, convencidos de que acabaremos con el bloqueo, que Cuba vencerá y hasta la victoria siempre. Cuba Informaciones Desde nuestro punto de vista un éxito porque se trataba de reencontrar a activistas de la solidaridad con Cuba de toda Andalucía que desde hace mucho tiempo no se encontraban. Esto lo enmarcamos dentro del trabajo que estamos realizando por revitalizar la coordinadora de asociaciones de solidaridad con Cuba de Andalucía, pero también entroncado con la mesa estatal o el encuentro estatal de organizaciones de solidaridad con Cuba que ha venido de alguna manera a dinamizar en el último año todo tipo de actividades de solidaridad. El reto es, por dos partes, hacia arriba y hacia abajo, digamos. Hacia arriba para que haya una estabilidad en el encuentro de las asociaciones de las ocho provincias. Que entre las ocho provincias de Andalucía, pues somos más de 15 asociaciones. Entonces, una estabilidad en encuentro y una colaboración más estrecha. En campaña, que estamos haciendo a veces por separado y de manera conjunta, pues somos mucho más efectivos como la práctica demuestra. Y hacia abajo, porque la propia dinámica de trabajo en la comunidad andaluza ayuda a reforzar el trabajo de cada asociación. El trabajo asociativo de solidaridad con Cuba ha estado bastante tiempo parado. Y se nota además la elevada edad de los activistas. Y entonces necesitamos revitalizar todo esto. Y yo creo que los dos aspectos se refuerzan mutuamente. Si tenemos una actividad global, eso va a ayudar a que nuestro trabajo local sea más efectivo y lleguemos a más sitios y tengamos, por lo tanto, más posibilidad de encontrar personas que empiecen a colaborar en edades más tempranas. El tema del bloqueo, pues un tema, por una parte, asangrante. Sangrante porque es un genocidio que se está cometiendo diariamente contra el pueblo cubano, pero tiene, primero, mucha investigación necesaria, mucha divulgación necesaria, mucha actividad para poner al descubierto cómo se machaca a un país desde las esferas imperiales. El debate sobre Fidel, habiendo, porque en el transcurso, la última vez que tuvimos una reunión fue en 2016. Entonces, después de esa reunión murió Fidel. La importancia histórica de Fidel es inconmensurable, no solamente en Cuba, que también, por supuesto. A partir de Cuba, Fidel tiene una dimensión universal para todos los pueblos del mundo. Entonces, hemos hecho una aproximación en esta jornada, hemos pasado un documental sobre Fidel y, por lo tanto, es un trabajo que vamos a seguir haciendo. Luego, el tema de la propaganda, es decir, cómo los medios de desinformación masiva tratan la realidad cubana y cómo la tergiversan y cómo la reconvierten en algo que es un esperpento que no tiene nada que ver con la realidad. Eso no solamente tenemos que denunciarlo, sino tenemos que ver cómo contratar, cómo hay una guerrilla de contracomunicación y cómo nos abrimos, abrimos esferas, sectores, donde podamos divulgar lo que esconden los grandes medios de comunicación. Otra mesa que es de una importancia crucial es la sanidad en Cuba. Entonces, no solamente porque un ejemplo de país, cómo cuida su población y cómo la mayor parte, una gran parte de la riqueza del país va a cuidar la salud de los cubanos, sino además cómo eso lo repercute en todo el mundo. Cuba siempre está dispuesta a ayudar a países pobres que no tienen recursos y colaborar con países ricos que están pasando por problemas difíciles. El caso de la participación de brigadas médicas de Cuba en Italia en los comienzos del COVID, donde no se sabía muy bien, donde todo era caótico y la sanidad cubana se pone a la cabeza del mundo. Se pone a la cabeza del mundo y es el único país que no es una superpotencia, el único que no es superpotencia, que ha conseguido hacer sus propias vacunas porque el hecho de trabajar la sanidad la hace con sus científicos, con sus trabajadores, el pueblo cubano, el que avanza la ciencia para avanzar en el socialismo y para avanzar en un estado de bienestar y de igualdad. Pues igual que en el resto del estado, estamos por una parte recopilando medicamentos, alimentos, materia escolar para llenar contenedores que embarcar hacia Cuba. Hay un contenedor en Sevilla preparado para salir. Hace poco, una brigada de 17 personas han estado en Cuba, de Andalucía, y han ido cada uno con una maleta llena de medicamentos para donarlo en Cuba. Y ahora mismo estamos realizando una recolecha para mandar a Cuba una ayuda para paliar el desastre del Hotel Taratoga, que hoy queremos aportar desde Andalucía nuestra solidaridad en ese aspecto también.